Hay una noticia de última hora, Milikon, la multinacional europea, lanza hoy una ambiciosa OPA para quedarse con todo Tigo, de la cual es socia, al lado de PM, pero también van por Telefónica, Telefónica que es Movistar en Colombia, pero también el Estado colombiano. Víctor Grosso. Néstor, mucha atención, se está configurando otro meganegocio en Colombia a varias bandas que tiene como protagonistas a importantes compañías de telecomunicaciones. La empresa Milikon, como usted lo dice, de un lado, que no es extraña para los colombianos, Néstor, pues es la dueña del 50% de Tigo en Colombia, y la empresa telefónica de otro lado, que es la controlante de Coltel, que opera la marca Movistar en Colombia, ambas, Milikon y Telefónica, están firmando esta mañana un memorando de entendimiento no vinculante para la posible fusión de Telefónica. Colombia o Coltel y Tigo UNE, es decir, un acuerdo, Néstor, para fusionar sus operaciones en nuestro país. Las conversaciones incluyen la posible adquisición por parte de Milikon de la participación de Telefónica en Coltel por aproximadamente 400 millones de dólares en efectivo. Adicionalmente, Milikon también tiene la intención, Néstor, de comprar la participación de la nación, del gobierno colombiano y otras participaciones minoritarias en Coltel en efectivo, al mismo precio de compra por acción ofrecido a Telefónica. Recordemos, Néstor, que durante el gobierno Santos, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quiso que la nación vendiera su parte en Movistar, que es del 32,5%, pero eso finalmente nunca se concretó. Pero ahora al gobierno Petro se le aparece esta nueva oportunidad. Entonces, en primer lugar, Milikon quiere quedarse con toda Movistar Colombia y para ello buscar a comprar las acciones que tienen tanto Telefónica como el gobierno nacional dentro de Movistar o de Coltel. En segundo lugar, y esta noticia tiene dos partes, Milikon tiene la intención de comprar el 50% que tiene EPM en Tigo Une en efectivo y a un precio similar a la adquisición de Coltel. Recordemos que hace unos días el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, nos contó aquí en Mañanas Blue que ya había radicado ante el Consejo un proyecto para que le permitan a EPM vender su participación en Tigo. Y hoy le está saliendo un gran comprador. Su socio Milikon se quiere quedar con toda la empresa. Milikon planea financiar la inversión total propuesta de aproximadamente mil millones de dólares en efectivo y deuda asumida con flujo de caja libre de capital proyectado durante los próximos 18 meses. Dice Milikon que la entidad combinada, una vez logre fusionarlas, rejuvenecerá al sector telecomunicaciones y nacerá el segundo mayor operador a gran escala en nuestro país. También hay que recordar, Néstor, que Tigo y Movistar han estado coqueteando en Colombia y no hace mucho, pues, firmaron un acuerdo para operar bajo la misma red de telecomunicaciones y de esa forma ser más eficientes en costos. Así que esta es la mega movida empresarial del momento. ¿Cuánto valen ambas compras? ¿Cuánto costaría Telefónica? La OPA por Telefónica es de cuánto, Víctor? Néstor, por Telefónica quiere Milikon pagar 400 millones de dólares por la participación que tiene Telefónica en Movistar Colombia. Es decir que toda la empresa en Colombia quedaría valorada, Movistar Colombia quedaría valorada en unos 600 millones de dólares aproximadamente. ¿El pedazo que tiene el gobierno colombiano en Movistar o en Telefónica vale cuánto? Ese pedazo es del 32,5%, haciendo una regla de tres básica estaríamos hablando de unos 190 o 200 millones de dólares que recibiría el gobierno nacional. Es decir, toda la compañía valdría 600 millones de dólares aproximadamente, 400 millones de dólares que pagaría por la participación de Telefónica y cerca de 200 millones de dólares al gobierno nacional. ¿Y cuánto vale el pedazo de EPM Antigo? Ese todavía no lo han revelado, pero Milikon me está hablando de que destinará mil millones de dólares para toda la operación. Uno supondría que los otros 400 millones de dólares serían para comprar la participación de EPM Antigo y más o menos eso calzaría con un dato que por aquí nos anticipó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que esa participación estaría valorada en unos 2 billones de dólares aproximadamente. Muy bien, esta noticia económica de hoy en 30 segundos.